¿Qué tal, amigos? Sed muy bienvenidos a una nueva obra santa. Bueno, aquí, por este lado de la cámara, sigue todo más o menos igual. ¿Veis? La Virgen expectante, el pesebre, la cuna, vacíos. Bueno, a ver cuándo llega Jesús, a ver cuándo nace el Señor, a ver cuándo, pues bueno, tenemos ya la buena noticia. Hoy, precisamente, que algunos habrán podido tener una buena noticia. Pues hoy era uno de los sorteos de la lotería más grandes, dicho así, de España, la lotería de la Navidad. Algunos dirán, bueno, ayer me acosté pobre y hoy he amanecido millonario. Y otros dirán, pues bueno, estoy como estoy. El sean se acabó. Nosotros, los cristianos, deberíamos sentirnos muy, pues bueno, afortunados por la venida y el nacimiento de Jesús, nuestro Señor. Por la venida y el nacimiento de Jesús, Jesucristo, nuestro Salvador. Pues bien, aquí estamos, celebrando esta Hora Santa, la penúltima antes de la Navidad. Ya veremos cómo estará preparada la Hora Santa de la Navidad, los adornos, la decoración y ya, y el niño ya presente en medio de nosotros. Pues venga, empezamos la Hora Santa. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. 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 Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas Yo te doy gracias, yo te bendigo por el tiempo del Adviento Este tiempo que parece que se vuelve más oscuro, más difícil, más lejano el hecho de que tú vengas Bien sea por la espera que nos ha generado y la paciencia que debemos tener Como también si observamos los hechos históricos que ocurren previos a tu venida, a tu llegada El edicto del emperador que manda, ordena ir cada uno al pueblo natal de su propia familia Al pueblo original de su propia familia Y esto viene en muy mal momento O una de dos O María y José Son una gente Cumplidora de las leyes de los hombres también Excelentes O realmente Hacía mucho miedo Desobedecer a los romanos Daba mucho miedo Desobedecer a los romanos Porque a pesar del estado de embarazo de María Pues Se ponen en camino María y José Gracias Jesús, gracias Señor Por esta lección Que forma parte también de nuestra propia historia De nuestra propia fe Los hombres de fe No son ausentes No son carentes De obediencia civil Siempre que esta obediencia civil No se oponga directamente A mandamientos de Dios Esto por supuesto Bendito Jesús Bendito Señor Alabado seas Yo te glorifico Yo te doy gracias Yo te bendigo Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Bendito Jesús Bendito Señor Alabado seas Yo te doy gracias Yo te bendigo Un día más Una noche más de Adviento Es posible que el tiempo de Adviento Sea un tiempo Que más que de días Sea de noches Quiero decir El gran misterio ocurre En mitad de la noche También en este secreto Dicho así En esta soledad En este misterio Así fue también pues La llegada de los magos Que venían de países lejanos No van de noche No van de noche Pero su camino Principalmente Es guiado por la estrella Que brilla mucho más De noche Cuando la pierden Pues buscan Preguntan Se interesan Y acaban encontrando Todo Todo Acaban encontrándote A ti Jesús Estos hombres Que en la zona Oscura En la penumbra Del conocimiento De aquello que es lejano Las estrellas Un conocimiento Pues en parte Científico ¿No? En parte Deductivo No solo Científico Pues Ellos Encuentran Cómo venir Y se ponen en camino Y llegan Hasta donde estás tú Señor Jesús Tiempo de ambiente Tiempo De estas Oscuridades Tiempo De esta Búsqueda Tiempo De este camino Gracias Jesús Gracias Señor Bendito Y alabado seas Pange Pange Língua Gloriosi Corporis Misterium Sanguinis Que Preciosi Que Mim Mundi Precium Fructus Ventris Generosi Rex Efus Gentium Nobis Nobis Natus Nobis Datus Et Zintacta Virgine Et In Mundo Conversatus Esparso Per Visem Mine Su Imuras Incolatus Miro Claus Ordine Amen 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 Gracias. 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 Magnificat, magnificat, magnificat anima mea, dominum, magnificat, magnificat anima mea. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea, dominum, magnificat, magnificat anima mea. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Dominum, magnificat, magnificat anima mea. Dominum, magnificat, magnificat anima mea. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Hoy en el Evangelio hemos leído el momento en que tu mamá, María, canta, salta de gozo. Hoy hemos continuado la lectura de lo que fue la visitación de tu mamá a su prima Santa Santa Elizabeth, Santa Isabel, ellas dos mamás, mamás por regalo y milagro de Dios, se unen en un canto de felicitación mutua, se unen en un canto de felicitación en lo material, ciertamente, ser madre, recibir el don de una vida, para aquella que así espera que sea, pues bien, maravilloso. Aunque ambas, Isabel y María, habían abandonado la idea de tener un hijo, Isabel por ser anciana, María, porque se había consagrado a Dios, pero ambas Dios tiene un plan, también de felicidad, que pasa por esta maternidad. Esta maternidad a la que ellas, pues bueno, aceptan, asumen, dicen sí al plan de Dios, dicen sí a lo que Dios les presenta, dicen sí a lo que Dios les ofrece. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas. Ven Jesús, ven Señor. Ven a nuestros corazones para producir este mismo salto de alegría, este mismo salto de gozo, este mismo salto que tiene Juan el Bautista y también María. Gracias Jesús, gracias Señor, por traer esta felicidad a los corazones. Gracias Jesús, gracias Señor, porque así se nos muestra que aquel que cumple, que sigue, que está en el camino de hacer la voluntad de Dios, tiene la felicidad a la puerta de su corazón, que llama una y otra vez. Gracias Jesús, gracias Señor. Bendito y alabado seas, glorificado por los siglos. Amén. Amén. Gracias. 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 Vamos con nuestra lectura del día de hoy. Lectura específica para esta fecha, ¿no? 22 de diciembre. Hoy vamos a leer a San Beda, el Venerable, comentando el Magnificat, que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo primero. Dice así. María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. El Señor dice, me ha engrandecido con un don tan inmenso y tan inaudito que no hay posibilidad de explicarlo con palabras, ni apenas el afecto más profundo del corazón es capaz de comprenderlo. Por ello, por ello ofrezco todas las fuerzas del alma en acción de gracias y me dedico con todo mi ser, mis sentidos, mi inteligencia, a contemplar con agradecimiento la grandeza de aquel que no tiene fin, ya que mi espíritu se complace en la eterna divinidad de Jesús, mi salvador, con cuya temporal concepción ha quedado fecundada mi carne. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Se refiere al comienzo del himno, donde había dicho, proclama mi alma la grandeza del Señor. Porque sólo aquella alma a la que el Señor se digna hacer grandes favores, puede proclamar la grandeza del Señor con dignas alabanzas y dirigir a quienes comparten los mismos votos y propósitos una exhortación como ésta. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Pues quien, una vez que haya conocido al Señor, tenga en menos el proclamar su grandeza y santificar su nombre, en la medida de sus fuerzas, será el menos importante en el reino de los cielos. Ya que el nombre del Señor se llama santo, porque con su singular poder trasciende a toda criatura y dista ampliamente de todas las cosas que ha hecho, auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia. Bellamente llama a Israel, siervo del Señor, ya que efectivamente el Señor lo ha acogido para salvarlo, por ser obediente y humilde, de acuerdo con lo que dice Oseas, Israel es mi siervo y yo lo amo. Porque quien rechaza la humillación, tampoco puede acoger la salvación. Ni exclamar con el profeta, Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida, y el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. No se refiere a la descendencia carnal de Abraham, sino a la espiritual, o sea, no habla de los nacidos solamente de su carne, sino de los que siguieron las huellas de su fe, lo mismo dentro que fuera de Israel. Pues Abraham había creído antes de la circuncisión, y su fe le fue tenida en cuenta para la justificación. De modo que el advenimiento del Salvador se le prometió a Abraham y a su descendencia por siempre, o sea, a los hijos de la promesa, de los que se dice, si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham, y herederos de la promesa. Con razón, pues, fueron ambas madres quienes anunciaron con sus profecías los nacimientos del Señor y de Juan, para que, así como el pecado empezó por medio de las mujeres, también los bienes comiencen por ellas, y la vida que pereció por el engaño de una sola mujer, sea devuelta al mundo por la proclamación de dos mujeres que compiten por anunciar la salvación. Amén. ¡Qué bonita esta lectura! Pues venga, la meditamos. Procuramos de profundizar en nuestro corazón lo que son, lo que significan estas palabras. Amén. 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 Gracias. 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 Señor, te quiero conocer Señor, te quiero conocer Gracias 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias Jesús! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias Jesús! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!